Una historia. Un hombre dispara un rifle durante años. Y se va a la guerra. Y después, entrega el rifle en la armería. Y cree que no sabrá más de él. Pero sin importar qué otra cosa haga con sus manos. Amar a una mujer. Construir una casa. Cambiar los pañales de su hijo. Sus manos recuerdan el rifle. Ustedes ya no son negros, ni latinos, ni asiáticos, ni pieles rojas. Ahora son marines. Y su único color es el verde de su uniforme. ¿Quedó claro? ¡Señor, sí, señor! Swofford. ¡Señor, sí, señor! ¿Eres el gusano cuyo padre estuvo en Vietnam? ¡Señor, sí, señor! ¡Excelente! ¿Y tuvo las pelotas para morir ahí? ¡Señor, no, señor! ¡Pues qué lástima! ¿Y te habló sobre eso? ¡Señor, una vez, señor! ¡Bien! ¡Porque todo es cierto! ¿Estás mirándome con esos ojos azules, niñita? ¡Contesta! ¡Señor, no, señor! ¿Estás enamorado de mí, Swofford? ¡Señor, no, señor! ¡Ah, acaso no crees que me veo bien de uniforme, Swofford! ¡Señor, el sargento se ve fabuloso de uniforme, señor! ¡Ah, así que eres gay y estás enamorado de mí, ¿eh? ¡Señor, no soy gay, señor! ¡Dime, ¿tienes novia, Swofford? ¡Señor, sí, señor! ¡No lo creo, maldito maldacido! ¡Otro se le está tirando ahora! ¡Ponte boca abajo y dame 25 por cada vez que se le hayan tirado este mes! ¡Dije que al suelo, imbécil! Fue poco después de haber conocido al sargento instructor Fitch que me di cuenta de que unirme a los marines tal vez había sido una mala decisión. ¿Qué demonios es esto? ¡Señor, es un dibujo de un casillero, señor! ¡No me digas por Jesús María y su padrote, José! ¡Esto es una maldita porquería! ¡Señor, el recluta jamás ha sido bueno para dibujar! ¡Entonces, ¿por qué diablos eres mi escribano? ¿Acaso mi escribiente no debería saber dibujar? ¡Señor, no lo sé! ¡Pensé que un escribano solo escribe, señor! ¡Por supuesto que el recluta no sabe! ¡El recluta no sabe porque aún no se lo he dicho, idiota! ¡Muy bien, cerebro de mierda! ¡Muéstrame exactamente dónde van tu ropa interior y tus zapatos! ¡Señor, el recluta no puede pensar mientras al instructor lo golpea en la cabeza, señor! ¡No puedes pensar mientras te doy unas cuantas caricias! ¡¿Cómo demonios vas a disparar tu rifle cuando las granadas le estén explotando en el rostro, eh? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¡Señor, es que no encontré el camino a la escuela, señor!